Están a comentarlo en todos lados. Pero contame quién lo dijo. No, bueno, yo lo escuché en los programas, escuché a varios colegas decirlo. Pero, ¿pasó alguna situación que a mí me catalogó en ese lugar? Bueno, hubo un episodio que fue el estreno, creo que, de Flavio, que fuiste ahí. Ah, sí. Acá Pia contó con los camarógrafos, los fotógrafos. Después dio Uvet. Bueno, vi una nota en otro canal también. Sí, dio Uvet. Donde te ibas. Sí, dio Uvet, fue el cronista. Después que vos te ibas, vino tu bailarina y te sacó, porque vos dijiste que la obra empezaba, que faltaba media hora para que empiece la función. En el programa de Roca Salvo, fue eso. En el programa de Roca Salvo, sí. Y en el momento en que los fotógrafos te empezaron a pedir foto, y te pedían foto individual, hasta que un momento vos te diste vuelta, dijiste, no me queriste más, ahora freno. ¿Pasó como esa situación o no? Hubo una situación, sí. Pero voy a contar mi versión de los... No me está contigo Uvet en el teatro. La Cata, que le mando un beso a la Cata y a Johnny, que los amo, los adoro, los adoro, que se quedaron con Noelia Marzol. Carísimos. Gran reemplazo. No, tremendo, tremendo. Porque lo que es como artista Noelia es increíble. Y ella está dirigiendo toda la parte coreográfica de la obra de Flavio. Claro. Y nos invitó al evento de prensa. Y nosotros, como siempre, a todos lados, tarde porque estuvimos ensayando mil horas. Llegaron justitos. Sí, que creo que ni bañados llegamos. Ah, sucios, me encanta. Son sucios. Todos chivados. Pero bien vestidos. Pero bien vestidos. Sí. Y llegamos tarde y nos estaban esperando para la foto de prensa, que era lo más importante. O sea, no te querías acercar a los noteros por la baranda. Claro. Esa es la explicación. Para que no te huelan. Es verdad. Vos sabés que ahora que lo pienso puede ser. Claro. No. Y me dicen, hace una nota, qué sé yo, me pongo ahí, empiezo a hacer la nota y me dice, acercate, acercate. Vístese. No, 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 que estoy toda chivada. ¿Querés sentirnos? Había un seguridad ahí. Yo dije, por protocolo, porque hay lugares que, qué sé yo, sobre todo cuando hay una cámara prendida, los protocolos se respetan mucho más. Entonces yo estaba como alejada. Digo, ah, bueno, no sé si me puedo acercar. Dije, lo miré al señor. Y me hizo así, bueno, me acerqué, qué sé yo, y me vino a buscar Johnny, que de hecho he visto una captura de pantalla que está Johnny, pobre ahí. ¿Qué empezaba la función? Me dice, dale de enero, me estás esperando para la foto de prensa, me dice. Bueno, bueno, qué sé yo, y terminaba, no te me fui. Y cuando me estoy yendo, una de las fotógrafas que también conozco, que siempre hacemos fotos en todos lados, pide una foto y yo me estaba yendo, me estaban llevando y yo digo, bueno, bueno, y no sé qué dijo. Y yo le dije, bueno, bueno, dale, me saco la foto. Eso nada más. No, no es para nada. Yo tengo mi carácter, o sea. Sí, lo sé, lo sé. Y bueno, me saco la foto, o sea, está todo bien, tranquila. Te calmas un poquito, bajame el tonito.